¿Quieres aprenderte el nuevo tren con pasitos turros? Pues quédate viendo este video. Muy bien, ya hemos hecho la vez pasada un tren matatán que te lo dejaré aquí arredita para que puedas checarlo y sepas más o menos, si eres nuevo, qué pasitos entran. Aquí entra el pasito turro que estamos haciendo todo el rato de abajo hacia arriba con mucho flow. Entonces vamos a hacerlo desde el inicio, es de Calepi Masi y es tu re obsesión. Vamos entonces, inicia. Si eres chico o chica puedes hacer estos pasos, no hay problema. Puedes empezar haciendo una pequeña onda al inicio, pero la primera opción es ponemos nuestras piernas del costado y movemos las caderas de un lado a otro, pero la única diferencia es que vamos a relajar un poquito más y bajamos moviendo la cola. Si no quieres hacer este paso no hay problema, puedes hacer otra cosa, moverte haciendo onda. Así, vamos entonces desde el inicio. Y cinco, seis, siete, va. Subo. Ahora, con mi mano izquierda, tú también tienes que hacerlo con la izquierda, recuerda que estamos en modo espejo. Boto una pelotita imaginaria. ¡Pum! Miro hacia arriba, ¿ok? Y hacemos de cuenta que tenemos un palo de béisbol. Y tiramos fuerte hacia mi pelota imaginaria, que le voy a poner aquí, exactamente aquí está mi pelota. Y desaparece. Y nos quedamos en esta posición. Sí, con fuerza. ¡Pum! Ahí. Muy bien, ¿qué tal? ¿Bien? Ok. Vamos a hacerlo una vez más la parte de la pelotita. Tú tienes que engañar a tu público. No literalmente, pero engañarlo. Hacete cuenta que tienes una pelota y ¡pum! La botas con mucha fuerza. Pero ahora, te quedas en esa pose con un montón de flow. No me vas a hacer esto. Y te vas a quedar así, si no, boto con fuerza. Y quedamos ahí, fuerte. ¡Pum! Con mucha fuerza y con mucha actitud y con mucho flow. Se necesita bastante flow para este tren. ¡Tú! ¿Ok? Una vez más, entonces, empiezas y ¡cola, cola, 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 cola! ¡Tara, ta, tara, ta, tara, ta, pa! Ahí. ¡Eso! ¡Uh! Una vez más y 5, 6, 7, va. Boto, 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 boto. ¡Mano y ¡pum! Ahora, importante. Ojo, pestaña y cejo. Si tú no miras lo que estás haciendo, se va a ver así y la gente no va a entender nada. Miras tu mano. Acércate un poquito. Ven, ven. Un poquito más. Eso es tacaño. Miras tu mano. Botas la pelota y con tu otra mano ¡pum! Quedas ahí. Entonces, ¿qué tú tienes que estar? Diciéndole a tu público para que ellos se imaginen que tú tienes ahí una pelota de béisbol con un bate de béisbol y botas súper fuerte. Un repasito más. Pero antes de esto, no olvides suscribirte a nuestro canal de Baile Línea y dejarnos un like para que nuestra familia de Baile Línea siga creciendo y así podamos subir nuevos tutoriales. Y abajito, aquí abajito en los comentarios, déjame que nuevos trends quieres aprender. Así los hacemos todos los trends que están de moda. Vamos entonces desde el inicio. Y cinco, seis, siete, va. Boto, 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 boto. Boto, 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 boto. Ahora, terminamos y cintura. Aquí lo que tú haces es botas y vuelves a buscar tu pelota. Pero de una manera un poco más con estilo. No vas a buscar... ¿Dónde se me pelota? Si no, buscas y quedo, ahí estamos. ¿Bien? Ok, continuamos entonces. El siguiente pasito, súper, súper fácil. Es el paso del tour. ¿Cómo se hace? Subo bajo todo el rato con una actitud súper flow, súper de calle. Ahora, ¿qué hace? Todo el rato estamos flexionando, subo y flexiono, ¿ok? Mi pierna derecha, tú y ta. Mi pie, uno y dos. Y hago uno y dos. Y la otra pierna también se mueve. Pa y pa y pa y pa. Entonces, ponemos el símbolo de la pistolita. Mi mano izquierda agarra mi pistolita para que no se caiga y señalo probando un poquito. Pa y pa. Ahí. Repetimos lo mismo hacia el otro lado. Tú y tú con mucha actitud, ¿ok? Vamos entonces con ese último paso. Y cinco, seis, siete, más. Boto y boto y boto y boto. Muy bien. Terminamos con ese paso súper facilito y hacemos uno y dos. Un poquito más sensuales. Repetimos una vez más nuestro pasito del turro, que hay que practicarlo muchísimo para que nos salga tan bien. Y juntamos con este segundo paso. Y cinco, seis, siete, más. Uno y dos y uno y dos. Y uno y dos. Esto es. Aplausos para ti. Vamos. Vamos desde el inicio. Todo junto, junto. Para poder practicarlo y recordar qué es lo que hemos aprendido. Vamos entonces. Y cinco, seis, siete, más. Empiezas con actitud. Bota la colita. Y uno, me lo cortó. Busca tu pelo. Tur y tur y tur y tur. Y pa y pa. Muy bien. Aplausos nuevamente para ti porque estoy segura de que lo lograste. No olvides darle like a este video para que más personas como tú puedan encontrarlo. Y también comenta bastante qué nuevos trens quieres aprender o qué nuevo contenido quieres ver en nuestro canal de Baila en Línea. Continuamos entonces. El siguiente pasito. Vamos a hacerlo por partes para que ustedes puedan aprenderlo bien. Mano derecha, bota mi pecho hacia mi izquierda. Y la mano izquierda, bota mi pecho hacia la mano derecha. De nuevo, seis, siete, va. Boto, boto. De nuevo, seis, siete, va. Uno y dos. Ahora, puedes hacerlo de esta primera manera que es simplemente botando y luego pa. Haces fuerte hacia adentro o también puedes hacer con onda. Boto y boto, ¿sí? Sale la onda hacia la izquierda y sale la onda hacia la derecha. Esas vendrían a ser las dos opciones. Repito una vez más la segunda opción para que también puedas aprenderlo paso a paso. Mi pecho sale hacia allá en forma de medio círculo y termina hacia allá. Y ahora hago lo mismo hacia el otro lado. Y pa. Pero no se olviden de usar las manos. Pa, pa y pa. Eso es. Muy bien. Entonces, terminamos de hacer el paso de acá. Uno, dos. Y pa, y pa, y pa. Ahí estamos. Ahora, vamos a hacer de cuenta de que esto fue una bomba. Pum. Y explota. Seis, siete, va. Pum. Y saco mis manitos. Y a la vez, vamos a usar nuestro pie. Pum. Pum. Y sale. ¿Cómo hacemos nuestro pie? Por favor, marquemos esta partecita para que a todos les salga. Aquí. Entra talón. Uno. Entra la punta. Dos. Entra talón. Uno. Y entra la punta. Dos. Entonces, y haríamos. Pum. Pum. Y terminaríamos con nuestro tren así de facilito. Repetimos una vez más todo desde el inicio para poder bailarlo con música. Y cinco, seis, siete. Empezamos con mucha actitud. Relajamos nuestro cuerpo. Pelota. Y todo. Busco mi pelota. Pasito de turro. Pasito de turro. Uno. Dos. Pecho. Pecho. Fuerte. Y terminamos con nuestro tren. Una estrellita para ti. Ahí estamos. Ahora sí, vamos a hacerlo con música. Vamos entonces. Mucha actitud. Hola. Eso. Pelota. La busco. Paso de turro. Paso de turro. Cadera. Pecho. ¡Pum! ¡Exploso! Muchas gracias y felicidades por haber aprendido el nuevo tutorial del día de hoy. Recuerda dejarme en los comentarios qué nuevos trens quieres aprender. Y aquí abajito te dejo nuestro tren de Love Nuitity para que puedas checarlo, aprenderlo paso a paso y también ser parte de nuestra comunidad de Baila en Niño. Nos vemos en el próximo video. ¡Chau, chau!